Y ahora viene un hombre realmente muy importante porque es un hombre que estuvo adentro de una nave extraterrestre, es un ingeniero, es un científico y es un gran amigo. Enrique Castillo Rincón. Bueno, muy bien. Buenas noches, estimados amigos. El tema OVNI, como han visto, es sumamente complejo, muy difícil de dilucidar. Todo lo que hay subyacente al fenómeno OVNI marca una nueva etapa de investigación. No tenemos todas las respuestas. El fenómeno OVNI sigue apareciendo en todas partes del mundo, como acabamos de ver en el documental. Sigue, perdón, aquella luz la podrían bajar un poquito, me está pegando directamente en la cara y no alcanzo a ver el público. Eso, gracias. Pero ahora, bueno, bien. Muchas personas se han acercado a mí ahora, de ayer a hoy, para decirme que si yo iba a hablar al final, que sí, cómo no, estoy en la lista. Pero, ¿qué quieren? Que yo cuente y relate mi historia. Yo les cuento a ustedes que yo he relatado esa historia diez mil veces y me la sé de memoria, por supuesto, pero hay personas que se enojan y dicen, mire, yo quería información. Otros quieren oír el relato de cómo sucedió. Y otros quieren que hable de la parte espiritual de los playadinos o de los extraterrestres en general. Vale decir que yo no tengo todas las respuestas. Hay gente que cree que por haber tenido contacto con ellos, yo hago cuestiones también. Hay personas que han llegado a pedirme, dice, cúbreme a mi mamá que está con cáncer. Y yo no soy, usted se equivocó, yo no soy médico. Entonces se enojan y dicen, yo soy un desgraciado egoísta, que no quiero ayudar a nadie. Pero es un fenómeno que me ha pasado, siempre ha sucedido. Bien. Entonces, para ponerlos un poquito a tono, voy a hablar un poco sobre el encuentro con los extraterrestres. Después hablaré de la parte espiritual, de los mensajes que tienen ellos, hasta donde yo me acuerdo de lo que han dicho, que muchos de ellos se están cumpliendo constantemente, hasta con las mismas palabras como están en el libro número uno que ya se agotó. Bien. Corría el año de 1963. Yo me encontraba en Costa Rica trabajando para el gobierno en una licitación pública para obtener centrales telefónicas automáticas. En ese tiempo llegó Kennedy, el presidente de los Estados Unidos en aquella época, para afianzar lo que llamó Alianza para el Progreso. Duró tres días, pero un volcán hizo una erupción que se llama el volcán Irasú. El día que él llegó, entonces la gente protestaba, que los periódicos, haciendo bromas de que no querían que estuviera él ahí, que no sé qué, que tal. De todas maneras, el volcán hizo su erupción. Kennedy se fue y en el volcán siguió haciendo sus erupciones que caían en la ciudad de San José, la capital, y se venían los techos al suelo del peso tan brutal. Tuvieron que cerrar los colegios y las escuelas y los jardines infantiles porque aparecieron muchas enfermedades respiratorias. Siguieron las erupciones y entonces a nosotros nos correspondió ir a investigar porque se creía que podía lanzar lava. Hasta ese momento no lo había hecho. Y entonces fuimos a buscar un sitio para poner una caseta con un policía. Como en Costa Rica no hay ejército, había que poner un policía cada seis horas con binóculos y con alarma de radio para poder salvar a la gente que vivía en dos mil personas alrededor del rancho redondo, como se llama esta zona del volcán. Al pasar, nos fuimos con dos ingenieros, ingeniero jefe mío y el ingeniero más próximo a mí y yo. Nos fuimos con un jeep cada uno con trajes de asbestos, guantes, teníamos, yo llevaba cámara fotográfica, el otro llevaba binoculares, en fin, todos listos para hacer la cosa, era un día domingo y vimos que la gente tenía que irse de ahí a las cinco de la tarde porque hasta ahí llegan al puro borde del volcán. Se fueron los de la policía a los despachos, nosotros nos quedamos trabajando y cuando ya faltaban como quince minutos para las seis, empecé a quitarme los guantes y todo, cuando un ingeniero llega y me pone la mano derecha en el hombro mío izquierdo y me dice, Castillito, mire ese avión que viene allá, ¿dónde? Y miramos así encima de la cordillera y venía una luz como anaranjada. Y yo, pero qué avión tan raro, dice, ahora de veras que así. Y de pronto salió otro de las nubes y se vino detrás. Entonces los vimos donde pasaron ahí, mirando a ver qué era y de pronto parece que les llamó la atención la erupción y se devolvieron. Uno se paró como a 60 metros de donde estábamos nosotros y el otro se paró al otro lado del volcán, que el ingeniero jefe podía ver los dos, por la posición que tenía podía ver el de aquí y el de nosotros estábamos viendo acá. Y nosotros, el ingeniero que estaba conmigo, solamente podíamos ver este de ahí, el otro no porque nos lo tapaba la erupción. Entonces nos quedamos quietos observando aquello y cuando yo de pronto veo yo que empieza a bajar así como una hoja que cae y se quedó como a cuatro metros del suelo sin tocarlo. Salían partículas ahí de ceniza y todo que volaban alrededor. Y se prendieron unas luces alrededor como los ojos de güey de los barcos y no vimos a nadie. Yo estaba esperando que iba a salir algo, yo no sé qué pensaban. No había respuesta inmediata. Los otros estaban seguramente como yo también esperando a ver qué pasaba. De pronto sonó un pito grandísimo, y se fueron y se elevó. Y de pronto vimos cuando el otro iba detrás. Cuando pasó, nos quedamos aterrados y todo porque a mí me quedó dolios. Y me decía, ¿qué será lo que me pasa? Pues el ingeniero se había quedado paralizado en mi hombro. Me agarró y me quedó la marca. Aquí. Estábamos paralizados los tres. Entonces yo le dije, qué raro, parecía que estaba encima del borde de un hormiguero. Dice, hombre, yo también sentí lo mismo. Entonces el otro, el ingeniero jefe, venía bravísimo con los guantes en las manos y los tiró al suelo y los pateó y dijo una palabra impublicable. Dijo, por mi madre, que esto era un platillo volador. Fue la primera vez que oía yo hablar de platillos voladores. Eso me golpeó fuertemente lo que vi. Yo en ese entonces me había sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Convertí al mormonismo en el año 61 en Costa Rica y duré hasta el 70 porque a un amigo mío que era negro no lo quisieron recibir. Entonces yo renuncié y me fui. Bien, entonces pasó algo verdaderamente extraordinario. Me tocó ir a buscar libros, direcciones a la Embajada Americana. Y en la Embajada Americana me dijeron, ¿qué va a hacer usted? ¿Ustedes dijeron los UFO? Pues sí, vimos unos en el volcán. ¿Cómo va a ser? Y le conté a un oficial que estaba ahí. No sé para qué quería la información porque yo todavía no estaba muy biche en ese aspecto. No sabía qué querían hacer con eso. Entonces, para mí fue el inicio de esto. Vino el asesinato de Kennedy. La empresa me trasladó a Cali. Me hice cargo de la gerencia de la empresa de telecomunicaciones Ericsson. Esa es la especialidad mía. Una empresa sueca. Y ahí contaba yo lo que había visto. Entonces ya mucha gente me quería... Me llamaban para que les hablara de ovnis, de platillos. Conseguí libros, conseguí revistas. Me aficioné al fenómeno ovni. Ese era mi hobby. Entonces, me hice un experto en contar la historia de ovnis que yo leía en los libros perfectamente bien. Bien. De allí me mandan a mí para Bucaramanga, la empresa, en otro sitio de Colombia. De Bucaramanga, de dos años, me mandan para Brasil. En Brasil me persigue un ovni, lo voy contando rápidamente, me persigue un ovni por la carretera amazónica, transamazónica. Como 80 kilómetros. Y yo metiéndole, como dicen allá, la chancleta para correr y el ovni se me venía para este lado. ¡Brum! Y de pronto, ¡pras! Para este lado. De pronto se me ponía adelante. De pronto lo veía por los visores atrás. Me dio un pánico la cosa más espantosa. Dice, me van a secuestrar. Estos son los ovnis. Entonces, llegué a un puesto de Alcabala, en donde había militares. Entonces, paré yo ahí y dije, por favor, regáleme un poco de agua. Entonces, ¿qué le pasó? Le dije, no, que me estaban siguiendo unos bichos lo más de raros que estaban ahí. Dice, entonces, un tipo llega y dice, uno que estaba ahí y dice, ¡Uy! Eso por aquí es muy fácil vernos todos los días. Y me quedé aterrado. Entonces, un señor estaba cambiando la llanta. Esperé que la cambiara y le dije, vamos en caravana los dos, porque le conté lo que pasó. Dijo, de veras. Hola, qué raro. Nos fuimos. No pasó ya más nada. Llegué. Hablé con los ingenieros al día siguiente. Uno de la ITT, de la Internacional Telefónica Telegros, y el ingeniero jefe de la OCA del Japón, donde estaba yo haciendo los trabajos para el edificio de los Tres Poderes, en Brasilia. Bien. Entonces, le conté y dijo, ¿cómo no si mi hermano, que en la guerra de Corea, vio platillos voladores y vio salir a unos enanos así recogiendo agua de un pantano? ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Entonces, ya empecé yo a obtener datos. Sacaba mis apuntes, mi libreta, este bio, era así, era así, ya sé. Empecé a hacerme un experto en oír historias sobre los fenómenos OVNI. Y entonces, yo guardaba en mis archivos particulares que ya tenía. Bien. De allí, me tocó devolverme. Ya terminamos el trabajo y me mandaron para Venezuela, Caracas, 1968, Caracas. ¿Dónde vivo ahora yo? 1968, me quedo trabajando y a mí me ha gustado mucho el cine. He tenido dos vicios, nunca aprendí a fumar y nunca aprendí a tomar licor. Fui toda mi vida vegetariano. Pero tuve, mantuve dos vicios muy interesantes. El uno era la música, la música de tango de Carlos Gardel. Era un fanático de esos. Y la otra, la música, gracias. Y la otra, la música clásica, sinfónica y operática. Pero también se me había juntado desde pequeño el cine, me gustaba mucho. Como estaban dando una película de Jane Fonda que se llama Barbarella, hablaba de platillos voladores y de extraterrestres. Entonces me voy a hacer cola para ver la película. Y pasa un muchacho rubio al lado donde estaba la cola que se estaba haciendo. A ver, y le digo yo, hola, Hélder. Ese es el título que tienen ellos en la iglesia mormona. Hélder, ¿quieres ir anciano? Y se volteó y me dijo, le dije, Hélder, ¿cómo estás? Le dijo, no, yo no me llamo así. Le dije, disculpe, yo creo que usted era un misionero mormón porque son muy parecidos, tipo Arios. Entonces me dijo que si yo le podía comprar un boleto. Le dije que sí. Valía cinco bolívares en ese entonces y él me dio un billete de diez. Entonces le compré el boleto, entramos y me vio solo y me dijo, usted, ¿lo puedo acompañar? ¿Usted está solo? Le dije, comentamos ahí un poco y lo invité a tomarse unos helados y también los aceptó en un almacén de estos en una década de los Rockefeller que tiene Venezuela. Entonces yo lo llevé al apartamento en un sitio que se llama La Plaza de la Estrella, San Bernardino. Yo tenía mi apartamentico ahí esperando que le dieran la vista a mi esposa y a mis hijos. Entonces lo entré, se huyó, le mostré el catito y se veía la montaña del Ávila desde la ventana muy bien y tal. Le digo, ¿quieres sándwiches? ¿Quieres una cosa? Le estaba preparando y le saqué jamón y le dijo, no, 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 yo soy vegetariano, no me des eso. Pero encima habían bananos y manzanas. Me dice, ¿puedo coger un banano? Le dije, sí, claro, allá en Venezuela le llaman camburri, tómalo. Entonces le traje leche. Entonces lo abrió y miraba así y le dije, ¿y qué es lo que le estás viendo? Es que yo quiero ver si está pasteurizada y homogenizada. Le dije yo, sí, tiene las dos cosas, está muy bien. Le puse un vaso y dijo, no, me lo puedo tomar directamente de aquí. Se tomó todo el litro. Entonces me vio la música que yo tenía y me dice, acercó y me dijo, pucha, qué montón de música clásica que tienes. Le digo, sí, es una colección de muchos años. ¿Tienes el quinteto de la trucha? Le dije, sí, sí, lo tengo, en dos versiones. ¿Cuál de quiera de las dos cintas hay? Por favor, quiero oírlo. Lo senté en una mecedora que tenía ahí un poco desvencijada que se la había comprado a la señora que vivía al frente que le iba a botar. Me la vendió a la gente bolívares y yo la reparé un poco. Entonces, se quedó oyendo la música y ponía las dos manos así, cruzadas aquí atrás y mientras se me decía y decía, ¡ah, lindo! Y yo, yo miraba al tipo y dijo dos veces eso, ¡ah, lindo! Pero con los ojos cerrados. Entonces dije, pucha, qué manera de escuchar la música también y de sentirla seguramente por dentro, ¿no? En su espíritu. Bien, con el tiempo supe que era eso. Bien, nos hicimos amigos a partir de ahí como tres meses duró y su nombre era Cyril Weiss, un suizo. Estaba abriendo mercado para, en el maletín vendía cosas para caballero, vendía talcos, lociones, jabones, todo esto. ¿Y qué estaba abriendo? Mercado. Bueno, lo llevé a la oficina, me encontré con él en algunas oportunidades, hablamos de OVNIs y le mostré el primer libro de platillos voladores que yo había comprado y me dijo, Enrique, leí el libro tuyo, pero te cuento que quedamos en las mismas porque no hay comprobaciones auténticas del fenómeno OVNI y ahí dice que se han gastado millones de dólares en la investigación como yo sé y como sé yo también, que se han gastado millones pero nunca se ha podido saber ni comprobar nada en absoluto. Digo, bueno, yo no sé, yo lo que vi, yo no sé si serían OVNIs o alguna cosa, parece que eran, yo los vimos tres personas a la vez, hicimos un juramento, pusimos las manos como en las películas, de no decir nada porque uno del ingeniero jefe tenía al papá metido en política y si llegan a saber esto lo arruinan, entonces nunca jamás, ya se murieron los dos, yo que soy el único que queda vivo soy yo. Bien, así transcurrió el tiempo, se fue, Cyril Weiss, nos despedimos, quedamos de escribirnos, él se llevó mi tarjeta, él me dijo que me escribía, nunca más lo volví a ver, mi mamá se enfermó en octubre del año 69 y me tocó regresar a Colombia, mi mamá vivía allí, estaba ya muy viejita, de 76 años, entonces mi mamá murió, entonces yo me quedé allá con la empresa esta, abriendo mercado también y pusimos una empresa particular con dos amigos míos de telecomunicaciones, que esa es la especialidad mía, la telefonía, entonces estaba en un piso cerca del Banco de Bogotá, en la calle 13 con Carrera Octava, es una zona muy bonita, mucho dinero que se mueve ahí, muchas empresas, todo eso, bien, y ahí empecé a hablar de los ovnis otra vez con las personas que habían, había un socio, yo le contaba lo que yo había visto y los libros que teníamos, entonces, pasó lo siguiente, un día de tanto suena el teléfono y yo lo agarró, un sábado fue, un viernes, perdón, un viernes en la tarde, a sus órdenes y se llamaba la empresa, aló, y telecomunicaciones, le llamamos, telecoma a sus órdenes, por favor, Enrique, con él habla, ay Enrique, yo te estaba buscando y te vengo a buscarte, ¿quién eres tú? me dice, mi nombre es Karen, vengo encargado para hacer un asunto contigo, pero urgente, es de prioridad vital, pero ¿qué es eso? ¿quién eres tú? mira, yo vengo de México, me dice, yo vengo de México y vengo exclusivamente para enseñarte a ti a comunicarse con los extraterrestres, a mí, y ¿por qué no se comunican ellos conmigo? ya que tú me encontraste para ellos debe ser más fácil, y claro, dice, no, no, es que hay que cumplir ciertas normas, ¿cuáles normas? y ¿por qué a mí extraterrestres? y es cierto que yo hablo y he leído mucho ya y todo eso, tengo una colección muy buena, pero, pero eso me parece a mí como espiritismo, dice, no, 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 tienes que ir, no fui, pasó la otra semana y me vuelve y me buscan dos veces en la oficina con otras personas del grupo, Enrique, te están llamando, dijeron, busquen a Enrique Castillo, busquen a Enrique Castillo, la señora era una medium de un médico venezolano que cura y lo van a llevar a los altares ya de los milagros que ha hecho, se llama José Gregorio Hernández, el único carro que había en Caracas en el año 1910 y nueve lo mató, al bajarse, lo mató, el único carro que había, sí, es una historia muy simpática también, bien, todo caso, eso fue lo que pasó, entonces, oí como era que se comunicaban y ella caía como en trance, dije yo, pucha, de veras que está como en trance, ¿no? Entonces, me fui yo con el socio mío, nos sentaron un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, hicimos un semicírculo, había papel y lápiz, todo el mundo recibía algún mensaje, porque ya ahora era con extraterrestres y la señora esta dijo que venían de Andrómeda, entonces la cosa se caldeó muy bien y había mucho interés, llegamos a reunir más de 27 personas para poder comunicarnos con los supuestos extraterrestres que había oído esta señora, que más tarde yo sabría cómo se llama y inicialmente no le dábamos el nombre porque el esposo no quería que estuviera metido en este asunto, se llama Graciela Torres y nosotros le pusimos chela, así la conocemos ahora, chela, actualmente, está viva también. Entonces, vino la situación de que oigo directamente, oigo el asunto como unas abejas en mi cabeza y me comunica y oigo la voz, Enrique, levántate, entonces me levanto y hoy me pongo así y empieza la comunicación, bla, 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 gracias, eso es. Bien, nosotros venimos de las pléyades y tenemos una misión que realizar en estos países, pero hemos llegado primero a Colombia por las necesidades imperiosas que hay de poner en manos del público nuestra existencia. Dice, y no quiero hablar de la parte espiritual todavía, de nuestra existencia. bien, entonces yo me quedé aterrado, toda la gente cuando me desperté casi me caigo al suelo, todo el mundo me estaba frotando las manos y me echaban energía en la cabeza por todas partes, bravo Enrique, hermano Enrique, tal, y ya empezaron a verme a mí como algo especial y yo estaba aterrado de lo que estaba sucediendo. Entonces me dicen, me dicen, no, 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 es que usted empezó a hablar inmediatamente, es como un televisor, lo prendo y empieza a hablar enseguida. Bueno, me atribuyeron un montón de cosas a mí que yo no tengo en realidad, la gente fue fanática y querían verme a mí de alguna manera así, de esa forma. Eso fue para poder tener contacto con ellos y me pusieron la fecha después. Duré tres meses cambiando inclusive la forma de comer, de alimentarme. Mi esposa discutía conmigo, me peleaba, porque yo llegaba a un cierto tipo de comida y ella no sabía por qué era que lo hacía. Yo quería saber, yo quería indicarle, pero me habían dicho que no dijera nada todavía en la familia. Bien, entonces, duré tres meses, de esa manera hasta que al fin me llegan y me dicen, Enrique, el 3 de noviembre de 1973, del año que estábamos ahí, vamos a tener el encuentro, el contacto. te vamos a enseñar y a señalar en dónde va a ser. Pronto, dijo tal, y se cortó la llamada y empecé entonces a soñar de ahí en adelante en colores, ver una laguna y ver vegetación y todo a un lado. Dice, este es el sitio, Enrique, guárdalo bien en tu memoria, guárdalo bien en tu memoria. Me repitieron dos veces, sí, el día siguiente se me olvidaba, pero después me olvidaban ellos y reaccionaban de nuevo. Dice, esto va a aflorar en el momento. Entonces, ellos pusieron una esfera debajo de una piedra y de unas raíces de un árbol grande que había ahí. Dice, esto tienes que tomarlo, cuando llegues a la zona tienes que tomarlo. Muy bien. Entonces, ya todos los miembros del grupo me saludaron y que salí como un héroe y a mí me gustaba. Salí como un héroe y todo el mundo echándome la bendición, hermano, que Dios lo cuide, que el Señor Jesucristo. Yo estaba viendo que la cosa se estaba tosiendo un poco y que se estaba volviendo como muy mística. Pero yo, todavía, como les digo, empezando a ver qué era lo que estaba sucediendo, pues me aguanté y gracias a eso pasaron otras cosas interesantes. Bien, entonces, me prestan una ruana que yo no tenía ruana, me prestan una ruana y un sombrero campesino para no llamar la atención y me dirijo a la laguna que me habían dicho de tal, está como 80 a 90 kilómetros de Bogotá hacia el norte, hacia un sitio que se llama Boyacá. Bien, me meto por el camino que me señalaron y llego hasta allá y llego tarde, como buen latino, llegué a las 8 y 15. Para que ellos también supieran que aquí somos impuntuales. Bien, entonces, pasa lo siguiente, yo llego y miro para todas partes el agua golpetea en las orillas, en la agüita y tal y miro yo, pasa una murciélaga, una lechuza, oigo las ranas croales, los sapos, los grillos, los animales propios de esas zonas, mucho árbol. Entonces, vi la curva que me habían mostrado, dije, esta es, había otra más grande, dije, voy a meterme en esta primero. Entonces, me metí ahí y empecé a caminar para allá y para acá y empecé a mirar, dije, el cielo está haciendo como frío, hay un poquito de viento y si no es cierto, fue puramente la mente mía, me engañaron la muchacha que recibía, todo eso se me vino, ¿y quién le va a pagar el sueldo a los empleados que yo soy el que firma los cheques de mi empresa? Todo eso, pensaba yo y se me llenaba esto de un montón de pensamientos y yo no sabía para dónde agarrar y entonces fui para allá y caminé para acá y agarré la esfera. La truce rápidamente del cielo porque se calentó y salieron unos rayos de luz por varios punticos como de aguja y se iluminó todo entonces yo miraba y miraba a ver si me estaban viendo ahí y yo la volví y la levanté otra vez y en la mano otra vez igual los rayitos de luz de colores azulosos violeta y la puse por segunda vez en el suelo entonces la toqué ahí y dice, estaba fría, se calentaba era en mi mano entonces vi que no me hacía daño yo la moví a ver si era una bomba y no, silenciosa, con los huequitos ahí y era muy liviana entonces me quedé con ella en la mano tal como ellos dijeron siguiendo sus instrucciones entonces empecé a caminar para allá cuando de pronto oigo una cosa que hace y veo donde salen dos naves pero no las vi salir del agua venían chorreando chorreando el agua hacia atrás porque venían inclinadas así entonces dije estaban dentro de la laguna dieron la vuelta se iluminó todo como si acabara de salir el sol se puso todo pero claritito y de pronto se acabaron los ruidos de los animales que hay por ahí los aves y nada ningún sapo volvió a crogar parece que sintieron la fuerza electromagnética porque todo se suspendió y yo me sentí como caminando como en cámara lenta así y miraba yo para todas partes como extraño y de pronto veo que una de las naves se quedó allá y la otra se vino hacia mí y yo veo donde viene así y se queda como 40 50 metros y bajan perpendicularmente dos astronautas los veo la mano así y los veo ya no los vi cuando se posan en el suelo porque los árboles tampoco me los dejaban ver pero vienen caminando en zig zag así uno por aquí y el otro por allá y entonces a mí me dio miedo y se me van a agarrar bueno primero que pensé y entonces yo reculo hacia atrás y pego la espalda contra un árbol estaba lleno de árboles muy pendidos y entonces me quedo ahí esperando que a ver qué va a pasar entonces uno de ellos se acercó a cuatro metros me miró así y me dijo cálmate Enrique somos incapaces de hacerte daño no me voy a acercarse yo les decía que sí porque era telepático no estábamos yo no estaba hablando pero le oí la voz y me di cuenta inmediatamente que eso era entonces uno de ellos se acercó el que me miró y me tocó con la mano aquí qué sensación de paz y de seguridad tan asombrosa que sentí yo nunca había sentido algo igual nunca ni siquiera en brazos de mi madre me imagino yo pero fue una cosa tan impresionante y se quedó y dice ven vamos a subirte entonces yo empecé a caminar uno se puso aquí al lado el otro adelante me miraba donde iba y me di cuenta que no estaban tocando el suelo sino como a dos pulgadas con una luz exorrecente caminaban y yo qué raro pero bueno me quedé callado y me llevaron hasta una zona libre de árboles y me dijeron párate aquí me quedé ahí entonces la nave se viene y entre otras cosas le calculé 45 metros de longitud por unos 18 de altura entonces se vino y se vino y se puso encima de mi cabeza vertical allá arriba y tiró un rayo de luz que me envolvió como un metro alrededor y yo vi que los guijarros las hojas secas las piedritas todos los terrones de barro de todo esto saltaban entonces me suelto como 10 centímetros del piso y me quedo moviéndome así y me empieza y empiezo a subir moví el brazo nerviosamente y sentí que era sólido ya como vidrio y dije qué es eso tan raro cómo cambió la constitución de la luz era un rayo primero ahora no sin embargo me quedé quieto y seguí subiendo 40, 50, 60 metros digo Dios mío si me sueltan me mato yo porque imagínense usted a 60 metros de altura sostenido por un rayo de luz y entonces se abre algo así una puerta donde voy subiendo se abre la compuerta y quedo parado así encima se cierra por debajo de mis pies y veo que está es un salón hexagonal no hay nadie está solo entonces yo no me quería mover mucho de mi sitio a ver qué era lo que pasaba me moví un poco entonces hay una voz que dice Enrique desnúdate y digo yo aquí también eso es una invención es una invención mía para que se rían porque tiene también sus altibajos y sus chistes eso no es cierto bien entonces me dijeron que me desvistiera entonces me quito el sombrero pero como no había donde colgarlo pues lo tiro al suelo y me quito la ruana y la dejo en el suelo cuando ya me quito la ruana me doy cuenta de que de que hay algo raro entonces agarro y sacudo la ruana y agarro el sombrero no hay sombra no había sombra y me vi la pierna por aquí por allá y nada no nada y la luz ¿dónde está la luz? está todo iluminado y no vi de dónde salían las luces nada de eso era como color marfil las paredes y entonces escucho por quinta vez que me desvisto y entonces me desvisto y llegó un momento que yo no se podía agarrar yo mirando desnudo y me sentía incomodísimo y de pronto se ve una luz y se empieza a salir de las orillas de la pared con el piso un humo como azuloso y se invade totalmente el recinto donde estaba cuatro cinco segundos me acordé como los nicios quemaban a los a los a los a los judíos durante la segunda guerra mundial en las cámaras de gas y dije uy me van a hacer conmigo lo mismo chicharrón entonces eso se fue de pronto la luz todo lo que había el humo y tal entonces me dice ya vístete que ahí si no esperé las cinco veces y me agarré y me sentí y me vestí rapidísimo pero no tenía donde poner esto y la esfera la tenía aquí la había dejado acá bien entonces me quedé mirando no habían remaches no habían tuercas no habían tornillos no había nada dije pero Castillo me dice yo soy Cyril Weiss le dice yo soy Enrique como Tarzán y Chita mi Castillo Tarzán y Chita digo pero no te acuerdas de Caracas en el año 69 a la entrada del teatro Cyril el suizo pero no me volviste a escribir y tú que haces aquí así pasó palabras textuales fue exactamente así ¿qué haces aquí? dice yo soy tú eres uno de los de los astronautas de los tripulantes de la nave ¿sí? ¿tú eres extraterrestre entonces? ¿sí? entonces me dio la mano como nos la estrechamos nosotros dije carayola y en ese momento entra el otro que bajó por mí me dijo que se llamaba Crunula entonces le voy a y yo le estiro la mano para darle la mano y entonces se queda mirándome y hace así este dedo lo pone aquí y hace así el otro hizo lo mismo pero se lo puso aquí en la espalda y yo me quedé mirándolo y entonces me dice me dice Cyril ahora Chris Namerk como el nombre como hindú me dice haz lo mismo entonces yo hice un esfuerzo y pues sí entonces me hace así ¡tac! me da un toque me dice ven te estamos esperando si abrí una puerta pasé por un sitio semicircular y me estaban esperando cuatro hombres como en un escritorio como en una mesa casi casi transparente me senté aquí y la silla bajó con el peso en frente de ellos entonces ellos con posturas muy humanas se quedaban mirándome entonces ponían el brazo aquí así ya se hacían así en la mesa miraban el otro las manos aquí me quedo yo esperando y no sabía qué hacer cómo romper el hielo me dice Cyril que estaba parado al lado izquierdo amigo me dice pregunta lo que quieras Enrique pregunta lo que quieras entonces yo digo yo ¿quiénes son ustedes hermanos? ¿de dónde vienen y por qué a mí? esa fue la primera pregunta que hice entonces ellos hablaron en su idioma porque había muchas S y muchas Z yo caracho cómo me hace de falta el esperanto y entonces se rompió el hielo entonces llega el comandante y hace esto me hizo ver que yo sabía por qué me habían contactado tú lo sabes me quedé así y dije bueno no no han pasado 33 años de esa época hasta acá y todavía no sé por qué fue que me contactaron todos los demás contactados que hay en el mundo saben por qué fue menos yo digo yo que yo soy el más desgraciado de todos de todos los contactados porque primero que todo no tengo misión que realizar ¿sí? ustedes pregúntenle a cualquiera y verá que le dice lo mismo ¿y cuál es su misión? salvar a la raza humana hermano no han podido los que saben le digo va a hacerlo usted entonces eso sucede con casi todos todos generalmente las investigaciones que yo hice para comparar con el caso mío me decían lo mismo yo tengo todo apuntado las fechas los datos de quién era el contactado de tal 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 bien entonces ante una situación de esa que habían estos cuatro hombres y que me estaban dando ya las respuestas que yo estaba haciendo entonces la otra fue ¿de dónde vienen ustedes? entonces el comandante llega y habla y me hace así nosotros acabamos de salir según vuestra manera de contar llevamos millones de años millones de años en el vuelo cuando salimos de allá para llegar aquí y yo me quedé aterrado yo creí que me estaban tomando el perro y le dije ¿millones de años ustedes volando para llegar aquí? sí señor entonces eso tiene que ver con la teoría y la relatividad y los campos unificados de Albert Einstein y dice sí señor también tiene que ver pero tiene que ser modificada esa ley dos veces para que sea funcional ya la hicieron la tercera la está haciendo Stephen Hawking en la Universidad de Cambridge que se llama la teoría y la unificación entonces me quedé aterrado yo cuando me dice eso y dije pero ¿cómo vienen ustedes tan lejos? ¿cómo es eso? aquí según tengo entendido estamos como a 380 años luz de distancia o algo y dice no estamos a 525 años luz exactamente según vuestra manera de contar porque él me repite bueno entonces me quedé me quedé a la expectativa de todo de lo que iba a pasar de cómo lo iba a suceder y empezaron los diálogos más profundos entonces una cosa que me acuerdo de ellos siempre y me da a mí una tremenda y profunda satisfacción es de que ellos por su gran inteligencia y su gran acervo de sabiduría universal ni siquiera local universal bajaban su inteligencia su conocimiento al nivel de Enrique Castillo ahí me di cuenta lo grandes que eran la inteligencia tan brutal que era porque ellos no podían hablar de tú a tú yo no podía hablar con ellos bajaron y descendieron su inteligencia y su conocimiento para que yo entendiera lo que me estaban diciendo eso siempre que me miré agradecido porque no me sentí mal ante ellos con esa sabiduría tremenda entonces me doy cuenta que ellos vienen obedeciendo a un plan cósmico elaborado de la mayor altura por jerarcas que se pueden llamar se pueden llamar que les diría yo locos solares porque la tierra empezó a padecer en varias situaciones sumamente difíciles y ahora estamos entrando en el tiempo de destrucción que se llama precisamente y que los extraterrestres que tenían algunas razones de estar aquí pregunté ¿ustedes hay algún asunto y me dijo algo que me dejó estupefacto se me fue el aula y duré varios días un poco ensimismado en mí pensando en qué era lo que me habían dicho si era cierto o no se los digo a ustedes pero tómenlo con mucha calma no lo tomen definitivamente solamente porque lo digo yo que estuve a borde de un platillo volador se los voy a decir solamente para que tengan información que se está empezando a dar ya de alto nivel poco a poco para poder abrir las entrañas de la mente para poder tener un conocimiento mejor superior de lo que es la espiritualidad y el conocimiento universal tenemos que empezar a conocer las leyes entonces cuando yo le pregunto eso me dijo uno de ellos vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas pero no lo sabéis porque estáis dormidos tremendo me sintetizaron en solo esas palabras la evolución humana y me dijeron nosotros fuimos los que creamos al hombre de la tierra me partió por el eje yo tenía otra visión diferentísima nosotros somos y participaron otros más yo llegaba a las 11 de la noche dos veces a la semana de recibir mensajes en la casa de un señor que se llama Richard ya murió en paz descanse con Chela María Teresa Paladino una chilena estaba también Marjorie de Holman que ahora vive en Miami nos hicimos amigos pero fuertemente amigos a raíz de lo que pasó y los mensajes que llegaban nos hacían llorar como niños de pronto todos abrazados oyendo los mensajes que nos daban los extraterrestres varios de ellos nos daban el nombre y nos daban unos conocimientos asombrosos pero de una espiritualidad verdaderamente increíble como les digo porque ellos decían nosotros no podemos dar mucha información de este tipo al hombre de la tierra ¿por qué? porque el hombre es proclive hacia el misticismo todo es esto lo hizo fulano esto lo hizo Dios esto lo hizo tal tal si son proclives es el misticismo se vuelven fanáticos y el fanático es más peligroso que un terrorista entonces todas estas cosas que están ocurriendo tienen su forma de ser no es una casualidad no están jugando los extraterrestres nosotros nos estamos jugando la vida aquí de acuerdo a nuestros pensamientos de acuerdo a como pensemos de acuerdo a lo que hagamos con el conocimiento que adquirimos pero eso es de nosotros nada más ellos no van a venir a salvarnos y decir no es que ellos pueden venir a salvarnos pueden pero no pueden en primer lugar porque el albedrío es muy difícil de romper y no es libre albedrío oiga bien dije albedrío porque albedrío es una cosa y libre albedrío es otra cosa y nosotros no tenemos libre albedrío nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana la sociedad nos marca pero el que tiene albedrío si puede levantarse y decir ese castillo está hablando pura basura me voy y si tiene derecho de ir eso es así pero el libre albedrío no funciona así es otra cosa totalmente diferente ya la he planteado la planteé por primera vez en Acapulco en el año 77 que es el congreso más grande que se ha hecho en el mundo muy bien entonces tenemos ya los niños índigos y ya tenemos el plan ya tenemos el ajedrez montado tenemos los peones y tenemos las blancas aquí y las negras aquí a ver quién da el primer paso quién da el primer paso qué es lo que vamos a hacer en base a qué qué vamos a defender lo haremos nos dará miedo nos dará temor podemos hablar públicamente sin temor a que nos hagan algo todavía estamos en una época que es bien difícil pero el camino está trazado los hermanos mayores me dicen a mí en una ocasión no existe el bien y el mal es solamente un mal manejo de los conocimientos adquiridos sensacional no hay nada más conducente para ir a algún lugar que no estaría yendo a ninguna parte porque es allí donde sin señales y sin ninguna prisa indefectiblemente el hombre debe llegar otra muestra de la evolución humana sintetizada con un conocimiento tan elevado como el que estoy hablando que lástima que no apareció el libro número uno que los vendieron todos en donde estaba conexión la información que se llama la lógica de la lógica JJ Benítez duró tres días leyendo mi libro en Costa Rica y se fue para la playa con Blanquita la esposa y llegó todo de Blanquita y me dice mira JJ está bravísimo contigo Enrique y eso que le pasó dice no lo has dejado dormir no iba a comer y es pero que me pasó no 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 leyendo tu libro hasta que lo terminó viene encantado que es el libro de contactismo más importante que ha leído de todo lo que conoce dice como pudiste escribir semejante cosa y dice ahí está la historia estoy contando es la historia mía lo que me pasó con las mismas palabras con los mismos testigos con las mismas personas que me vieron y todo exactamente igual entonces esto como les dije antes padece y obedece a que el fenómeno hombre está dando sus primeras sacudidas para lograr entenderlo finalmente pero la parte más importante recuerdenlo siempre es la parte espiritual científica espiritual para no perder ninguno de los dos caminos espiritual desde el punto de vista en que ese es el que nos da el alimento que salva el espíritu es el alimento es el maná del cielo es el maná que nos lleva a nosotros a la cumbre pero eso tenemos que ganarlo nosotros no tenemos que esperar somos amigos de recostarnos en las muletas del vecino tenemos que hacerlo nosotros y sin miedo solamente así obtendremos la victoria en la lucha final que nos da